Con eso verso, quiero saludar a una persona muy agradecida en mi vida, que lo llevo dentro de mi corazón y que siempre estará en mi mente, por muy lejos que me encuentre, porque en esta vida, nada es eterno. ¡Vamos! Me dice el doctor Víctor Rodríguez Franco, el señor Máximo Rodríguez Rivera. Regresa pronto porque te fuiste sin despedirte. 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 ¡Ahora comprenselo que está aquí con la gente en el cielo! ¡Ahora comprenselo que en el sol y en la gente en el cielo! ¡Cortes a mis amigos y en los dedos! ¡Cortes a mi madre y en el cielo! ¡Y lloraste en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo! ¡Soliendo que en mis manos quise el reto! ¡Por últimas veces pido ser tu trazo! ¡Cortes a mis amigos y en el cielo y en el cielo y en el cielo! ¡Cortes a mi madre y en el cielo y en el cielo y en el cielo! ¡Ahora comprenselo que en el cielo! Si tú regresas y ya no me encuentres, no sé yo que yo me tengo que arreglar, por lo que pido que en tu belleza es una sola roja que te pido. Si tú regresas y ya no me encuentres, no sé yo que yo me tengo que arreglar, por lo que pido que en tu belleza es una sola roja que te pido. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!